Acá en el circuito mágico del agua Y como puede ver esa gente que está allá adentro Se está mojando Es lo que vamos a hacer nosotros en Turratico Eso mismo lo vamos a hacer ahora en un instante Y por acá está la Barbie Preparándose con... poniéndose la capa Para no mojarse el cuello Ahí está Se dice que este es el circuito Que tiene el récord guine como el más grande de Sudamérica Pase, pase, pase ¿Cómo se mira en un grupo? Sonríe, 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 Mari Ahí está Se baja mojando, se baja mojar a la gente Se baja mojando, se baja mojar a la gente Voyle, voyle Voyle Ahí está Quedó bien, quedó bien Dale, dale para tirar Dale, dale para tirar